¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Quizá tienes una cocina en la que no hay demasiado espacio para amoblar. Hoy estamos en un proyecto de 9 metros cuadrados. Te voy a dar dos claves para poder aprovechar al máximo el espacio. La primera clave, la primera recomendación es, si puedes, utiliza una triple torre, lavadora, horno y microondas agrupados en una sola columna, te liberarán la lavadora del frente de cocina y con eso podrás tener unas gavetas mucho más grandes. Y la segunda clave, importantísimo, normalmente las cocinas suelen medir 2,50 metros de alto, muchas de ellas. Si tienes altura, utilízala también para los muebles altos. Estos son unos muebles altos de 102 centímetros. Solo te voy a pedir que tengas cuidado en un único punto y es en este, en el mástil de la campana. No todos los fabricantes de cocina tienen un mástil para llegar hasta tanta altura. Ten mucho cuidado con esa pieza, pero si sabes estos dos puntos, ahora ya sabes cómo aprovechar tu cocina al máximo, aunque no tengas demasiada pared. Espero que te haya servido este vídeo. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.